a los ministros que participarán en esta sagrada liturgia. De la virtud muestranos el camino, que enseñamos a hablar con gran perdón. Por el autor de la divina gracia, ayúdanos a luchar con Dios. Aquí te doy todo mi ser y mi alma, ayúdame tu espíritu de amor. En este día nos le pedimos toda mi paz para servir a Dios. De la virtud muestranos el camino, que enseñamos a hablar con gran perdón. Alúdranos espíritu divino, en la mano con tu entendido amor. De la virtud muestranos el camino, que enseñamos a hablar con gran perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, 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 Señor de pied gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Padre de los cielos al Padre poderoso y a su único hijo Cordero de Adoso. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo altísimo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Tú solo eres santo, tú solo altísimo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. Oremos. Dios todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que si impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. La generosidad tan grande de aquella mujer deserepta es modelo para nosotros y para todos. Es una historia que muestra lo que espera Dios de nosotros. Ella, la viuda, recibió su compensa a través del milagro del profeta y el poder del Dios de Israel fue manifestado. El pobre no se aferra ni se reduce a lo que tiene. Vive más en la esperanza. Escuchemos. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Zarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo, Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle, Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan. Ella respondió, Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcusa. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo, No temas, Entra y haz como has dicho, Pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, La orza de harina no se vaciará, La alcusa de aceite no se agotará, Hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Ella se fue y obró según la palabra de Elías, Y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, Ni la alcusa de aceite se agotó, Según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. El Señor mantiene su fidelidad Pega perpetuamente Hace justicia a los oprimidos A los oprimidos Da pan a los hambrientos Da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor liberta a los cautivos Alaba alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza A los que ya se doblan A los que ya se doblan El Señor ama a los justos Alaba a los justos El Señor guarda a los peregrinos Guarda a los peregrinos Alaba alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino El camino de los malvados El camino de los malvados El Señor reina eternamente Reina eternamente Tu dio la Silvia Tu dioción De edad en edad Tu dioción De edad en edad Алaba alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor A la palma mía, al Señor A la palma mía, al Señor Segunda lectura En la carta a los hebreos que vamos leyendo estos domingos Llegamos hoy al punto culminante de la teología de su autor Sobre el sacerdocio y el sacrificio de Jesús Escuchemos Lectura de la carta a los hebreos Cristo entró no en un santuario construido por hombres Imagen del auténtico Sino en el mismo cielo Para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros Tampoco se ofrece a sí mismo Muchas veces como el sumo sacerdote Que entraba en el santuario todos los años Y ofrecía sangre ajena Si hubiese sido así Tendría que haber padecido muchas veces Desde la fundación del mundo De hecho Él se ha manifestado una sola vez Al final de los tiempos Para destruir el pecado Con el sacrificio de sí mismo Por cuanto el destino de los hombres Es morir una sola vez Y después de la muerte Y después de la muerte El juicio De la misma manera Cristo se ofreció una sola vez Para quitar los pecados de todos La segunda vez aparecerá Sin ninguna relación al pecado Para salvar a los que lo esperan Palabra de Dios Te alabamos Señor Gracias En el Santo Evangelio Según San Marcos El texto que hoy escucharemos Del Evangelio de San Marcos Es el último de esta sección de enseñanza Polémica en el templo Las figuras que aquí aparecen La de la viuda pobre Sobre todo Son modelos de comportamiento cristiano Para todos nosotros Hermanos Les invito a ponerse de pie Para recitar la aclamación Antes del Evangelio Y escuchar la proclamación del mismo Aleluya 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 Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, estén tu corazón en tus labios para que santamente y bienalmente tú puedas proclamar su santo. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles, buscando los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo obstetación de los largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Tomen asiento, por favor. En este 32º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a estas dos mujeres extraordinarias, las dos viudas. Y en estos últimos domingos, la Iglesia nos ha presentado unas lecturas que son, le llamamos lecturas polémicas, utilizando la palabra con la etimología que tiene. Porque nosotros a veces utilizamos las palabras fuera del contexto y le damos sentimientos o le damos sentidos muy subjetivos. Por eso hay que ir a la Real Academia y buscar la etimología de la palabra. Ahora, la palabra polémica no es una palabra mala, lo que pasa es que es una persona muy polémica, como si fuera una persona mala o que fuera bochinchera. Pero la palabra polémica es algo que se discute. O sea, tú y yo tenemos una polémica no significa que seamos enemigos, sino que estamos polemizando, discutiendo, dialogando para llegar a una conclusión que puede ser muy positiva. Por ejemplo, en las legislaturas, cuando los políticos son gente de altura, hasta eso ha cambiado un poco, pero hemos tenido historias de grandes hombres de política, los partidos polemizan. Y entre uno y otro, pues se hace una ley que sea lo más balanceada posible. Las dictaduras, en las dictaduras no hay polémica. ¿Por qué? Porque hay una persona que impone su voluntad. Pues estos evangelios, estas lecturas, la liturgia, la escritura, le llama escrituras polémicas, porque se trata de que usted las escuche y usted entonces las comience a procesar, a ver qué quita, qué pone, cómo es, hasta que usted llega a una conclusión. Bueno, la semana pasada era la polémica sobre el amor y veíamos muy claro la polémica que tenemos con esa palabra en el mundo de hoy, cómo la trata el mundo de afuera y cómo lo trata la iglesia desde adentro. Pues hoy viene el tema de lo que es el dar, lo que es el ofrecer y tenemos entonces estas dos mujeres que son muy claves para poder entender la liturgia de hoy. Pero todo esto la iglesia nos lo está presentando dentro de su ritmo. Acuérdense que el calendario nuestro, que aquí empieza ya la problemática, el calendario nuestro no es el calendario de afuera. De hecho, nosotros debíamos de tener dos calendarios en nuestro escritorio o a la mano o en su celular o lo que fuera. El calendario civil y el calendario litúrgico, como cristiano católico, a mí me lleva mi calendario litúrgico. ¿Por qué? Porque la iglesia va a celebrar y la iglesia me va a confrontar con eventos, con fechas, con festividades que el mundo de afuera no tiene. Por ejemplo, mañana no hay trabajo y es el día del veterano, algo muy noble, pero eso con la iglesia no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, hace tres días hubo una festividad que cuando se la menciona usted dice, ¿y eso qué cosa es? Que era la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿A quién sabe de qué se trataba eso? Lo que estaba aquí no se vale. ¿Alguien sabe de qué se trata eso? Y sin embargo, era un día de una solemnidad de la iglesia que se te estaba tirando la casa por la ventana. ¿Por qué? Porque la Basílica de San Juan de Letrán la construyó Constantino y es la madre de todas las iglesias del mundo. ¿Sabían eso? No me imagino que no. Pues, ¿por qué? Porque fue la primera sede del obispo de Roma. Esa es la catedral de Roma. La gente cree que la catedral del Papa o donde el Papa ejerce su pastoreo y su ministerio litúrgico es en San Pedro y San Pablo. Y si bien la utiliza mucho, esa no es. Eso vino mucho después. La primera sede del obispo de Roma fue la Basílica de San Juan de Letrán. Muy bonita, por cierto. De hecho, a esa iglesia fue a donde llegó Francisco de Asís. Cuando Francisco comienza a tener un grupo de amigos que se le unieron y comenzaron a adoptar ese espíritu de pobreza y demás, él hizo como una fraternidad. Y entonces vino a donde estaba el Papa para que aprobara esa nueva fraternidad. Y vino con lo que llaman las constituciones, son las reglas de vida. Y él no fue a San Pedro y San Pablo, todavía no existe esa Basílica. Fue al Palacio Lateranense donde vivía el Papa. Era un palacio con una Basílica. Tiene el nombre de la familia que donó la tierra y la propiedad. Era una familia senatorial muy patriarcal que se llamaba los Lateranenses. De ahí viene el nombre de la Basílica, que es San Juan Bautista. Ese es el nombre. Pero nadie la llama así. Todo el mundo llama San Juan el Laterano. Que, por cierto, es una propiedad muy, muy grande. Ahí está la Basílica, que es preciosa. Está el Obispado de Roma. Ahí está el Seminario de Roma. Les hayan salido muchos papas de ese seminario. Y está la Universidad del Papa, el Laterano, la Pontificia Universidad. De ahí donde tengo yo mi licenciatura en Derecho Canónico. Yo por eso iba todos los días, tenía que ir a clase allí. Y esa Basílica, ahí es donde está la Cátedra del Papa. Y los Jueves Santos, por eso el Papa celebra el Jueves Santo. Ahí no la celebra en San Pedro y San Pablo. ¿De dónde salió San Pedro y San Pablo? Es una Basílica votiva. Es decir, se hizo, que también la hizo Constantino, por instigación de su mamá, que es Santa Elena, para conmemorar la tumba del apóstol Pedro. Esta, de hecho, se hizo, Roma está rodeada de siete colinas. Una de esas colinas es la colina Vaticana. ¿Por qué? Porque después que asesinaron a Pedro, los cristianos de la comunidad de Roma lo recogieron y lo llevaron porque ahí había un cementerio. Y lo enterraron ahí. La tradición nos decía que estaba ahí. Pero el Papa León XIII lo empezó, pero el Papa Pío XII, porque empezaron a haber gente que dice que eso era un invento de la iglesia, que no había nadie, que eso eran unas tumbas de otra gente. Y entonces, pues, el Papa Pío XII lo comenzó. Pero el que se tiró así de boca fue Pablo VI, que lo acabamos de conar y se dijo, mire, nosotros no tenemos que tener miedo a nada. Vamos a hacer una investigación. Trajeron a expertos de la NASA. Vayan, entren a la tumba y si es Pedro, es Pedro. Y si no es Pedro, aquí no pasó nada. Investigaron y todas esas pruebas de carbón y demás y dieron que la tumba es de Pedro. Porque hay muchos escritos y hay muchas cosas. Yo esa tumba la conozco de primera vista porque yo tuve la bendición. Yo le serví misa a Pablo VI cuatro veces y la última vez era el día de San Pedro y San Pablo y el Papa estaba consagrando a 25 nuevos obispos del mundo. Y en un momento dado de la ceremonia, como los consagraron en la basílica, pues él bajó con ellos a la tumba del apóstol para hacer como una oración de compromiso. Y uno de los monaguillos, ustedes ven que hay uno con el libro, ese monaguillo era yo. Entonces yo tenía que ir con el libro. En la oración, él la tenía que leer del libro, pues yo bajé con él al libro. Así que ahí todo el mundo era obispo y papa. Yo estaba colado. Entonces yo llegué allí y más o menos toqué la tumba un poquito porque como el mundo subió y me quedé así relegada, la toqué. O sea, que la vida es muy impresionante. Es un cofre. Y si usted va a ver la basílica, está el altar bajo el baldaquino y debajo del altar está la tumba. Ahí está. Y se prueba, está probado que es la tumba de Pedro. Y entonces votivamente se hizo una basílica encima de la tumba, que lo que quedan son restos muy puestos del Pedro. Pero la iglesia, iglesia, la madre de todas las iglesias no es esa. Es San Juan de Letras. Y el otro día, el mundo católico estaba de fiesta porque estábamos celebrando la madre de todas las iglesias del mundo. ¿Quién se enteró aquí? Todo el mundo sabe que mañana es para yeterán. Pero nadie se acordó que el otro día era la fiesta de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque ese es otro calendario. El calendario nuestro que ahora nos está diciendo, y esto es muy importante por lo que voy a hablar inmediatamente, nos está diciendo que se está acabando el año. El año nuestro se termina con el último domingo que es la fiesta de Cristo Rey. Y el año comienza con el primer domingo de Adviento. De hecho, nosotros estamos más adelantados que el mundo. El mundo lo comienza el primer domingo del año que es el enero. Entonces, cuando llega el enero ya hace rato que empezó el año. Y yo tengo que ir con el calendario litúrgico porque el calendario litúrgico, aparte de tener festividades, tiene una ambientación. Y vengo a eso porque los evangelios de estos días nos están preparando para el final del año. y porque está llegando el final del año nos está llevando a un examen de conciencia. Si escucharon la munición, la munición hace referencia a eso. Como estábamos tocando el final del año, la iglesia nos está presentando estos temas polémicos para que yo me cuestione en dónde yo estoy. Y ahí venimos ahora. Tenemos estas dos mujeres, las dos son extraordinarias y tengo que decirle porque es muy importante el momento y el ambiente, como dice San Ignacio de Loyola, la ambientación para entender. Cuando Elías, esto está pasando, en un momento dado horrible de Israel, hace 15 años no llueve en Israel. ¿Por qué? Porque Elías, que Elías es un machón de Dios, pidió que Dios castigara a Israel. ¿Por qué? Porque Israel, que siempre estaba prostituyéndose con cualquiera que viniera por ahí, siendo el pueblo de Dios, tenía un rey, un rey que era un pelele, se llamaba ajab, como el detergente, pero con B. El detergente es ajax, este es ajab. Y él era un hombre muy poca cosa y tenía una mujer, una mujer malévola. Piensen que las brujas de Disney, y las brujas de Disney eran niñas de teta comparadas con Jezabel, Jezabel, que de hecho en el mundo académico de nuestra cultura castellana, cuando usted quiere decir, claro, a un nivel académico, no, una chusmería, ahí va la palabra. Cuando usted sea una mujer que se me dice, esa es una Jezabel, Jezabel, eso es horrible que te digan eso. De hecho, una película muy buena de Betty Davis se llama Jezabel, la canción de Betty Davis es espectacular. ¿Y quién era esta mujer? No era israelita, ella se casa con él, viene de sangre noble, pero de otro país. Introduce en Israel el culto al Dios Baal. Para Dios era repugnante al que él escogió. Acuérdense que el pueblo de Israel fue un Dios que Dios escogió para sí. Lo sacó de Egipto, hizo un pacto con él en el Sinaí. El pueblo de Israel que sigue, sigue no quitado, sigue siendo un pueblo muy querido por Dios. y este pueblo que Dios lo animó, vino a esta mujer y los contaminó y se fueron con Baal. Varias veces en la Biblia usted va a ver el problema de Baal. Dice, bueno, ¿y por qué la gente tenía esa fascinación con Baal? porque Baal era un Dios un poco relajado y se permitían orgías y cosas de eso y a la gente relajó, le gusta. Y como ya ver a los diez mandamientos y la cosa pues se contaminaba. Pero yo no sé cómo hicieron porque Baal aún físicamente porque ellos tenían una personificación de Baal. Imagínense el tamaño de la estatua de la libertad. El cuerpo era de un hombrón tipo de Gold's Gym, ¿no? Tenía las manos así. La cabeza era de toro, un toro y el cuerpo era humano y tenía las manos así. Era de bronce puro y entonces como se le ofrecía fuego entre las cosas que se le ofrecía siempre el cuerpo estaba candente y en las manos se le ponían los niños. La gente le ofrecía su primogénito y los quemaban vivos. por eso que Jehová se ponía así con Israel y la que introduce eso en Israel es Jezabel y miren habían en un momento dado más de 500 sacerdotes de Baal y ¿qué pasa? Que como era tan mala pasó a cuchillo a todos los profetas de Dios y entonces ¿quién quedó? Elías que se tuvo que fugar ¿para dónde? al monte Carmelo y entonces él está eso por castigo que no llueve hace 15 años que no llovía en Israel entonces él está en esto la gente se está muriendo de hambre no hay nada y entonces ustedes entienden por qué ¿qué es lo que va a pedir? Lo primero que le pide a ella ¿qué cosa es? Agua agua porque no hay agua dice tráeme en un jarro agua ¿por qué en un jarro? porque lo único que hay es pozo y en el pozo hay un jarro grande tú lo bajas sube y echas o el cubo grande para llevar a tu casa lo único que hay son pozos no hay más nada los ríos se han secado un momento horrible en la historia de Israel entonces cuando él le pide dice en el momento que le está pidiendo un poquito de agua dice y dame tráeme un pedazo de pan ella en ese momento pobrecita está recogiendo leña es pedazo para hacer una fogata eso que ustedes ven en la película que pone cuatro o cinco pedazos de leña hace así con piedra con piedra y enciendes una fogata lo que tenía era un poquito de aceite y un poquito de harina dice mira yo no te puedo dar un pan porque yo voy a hacer un fueguito ahí con unas leñas que estoy buscando para lo último que tengo y es muy importante que escuchen lo que estoy diciendo porque lo último que tengo es para hacer una torta una tortita es como lo que están vendiendo los monaguillos una mallorca más o menos una mallorca un pedacito de pan para comer mi hijo y yo y después morirnos porque no hay más nada y entonces él le va a pedir algo muy importante le dice mira ve coge la harina coge el aceite hazme una torta un pedazo de pan un pan para que yo coma y después comerás tú y tu hijo y que hace ella lo hace lo hace lo hace no nos cuestionó entonces claro después viene la bendición que dice porque le promete si tú haces lo que yo te digo nunca faltará la harina y nunca faltará el aceite ella le cree y se tira de pecho se tira de pecho esa es esta ahora vamos a la otra la del nuevo testamento estamos en el templo y Cristo está frente al tesoro ¿qué significa que está el tesoro? está donde la gente está echando las ofrendas lo que ustedes van a hacer ahorita aquí y es muy sintomático que Marco nos dice que los ricos estaban echando mucho dinero o sea no dice que eran algunos ricos que nosotros tenemos que caminan con los codos no esta gente dice que echaron dinero o sea no eran tacaños pero que llega esta viuda y tienen que leer esto de nuevo acuérdense que en la Biblia no hay ni una coma que esté de más las palabras los adverbios las traducciones por eso es bueno que usted tenga una buena Biblia que tenga una buena traducción porque nos ayuda a saber por qué pusieron que esta palabra dice que la viuda vino y echó lo que tenía para vivir no es que ella fuera pobre y echara una ofrenda siendo pobre hecho dinero no que lo que echó era lo que tenía para vivir y vamos a poner estas dos cosas ahora juntas las dos narraciones tienen como punto de partida que lo que dieron era para vivir era para ellos materia de vida o muerte y ahí está el mensaje de hoy ¿cuál es el mensaje de hoy Margarita? tú que eres experta en muchas cosas ¿qué cosa? no eso no es no es eso no es eso aquí no estamos hablando de pobreza no estamos hablando de generosidad lo que hicieron fueron que dieron el paso un paso el paso en fe pero no 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 te equivoques ese que nunca hemos dado porque nosotros no hemos dado ese paso el paso donde yo pongo mi vida en riesgo por Dios y levante la mano que está ahí lo que está esta gente y ven acá y si Elías es un loco porque ellos por eso hice mucho hincapié fíjense lo que él está diciendo haz la torta para que yo coma y después comes tú y tu hijo y si es un loco come él y se muere en ellos es muy importante esto y en el caso de la mujer no tenía más nada después de eso ella está dando lo que tenía te lo hice ahí lo que tenía para vivir no es que diera dinero la gente da hay gente que da pero nosotros siempre damos con la seguridad que tenemos algo para nosotros pero esta gente está dando lo que tiene para ello y más nada o sea es el famoso paso que ningún coro me lo ha cantado yo no sé hay una canción yo no sé yo la tengo hace como 5 días y yo me acuerdo que era un paso más era un paso más es el paso que lo damos porque nosotros sin darnos cuenta tenemos y vamos adquiriendo en la vida seguridades que a veces son falsas seguridades pero es como la gente dice yo doy pero hasta aquí y vamos claro que nos están diciendo oye haz inventario que se está acabando el año vamos a ver donde tú estás parado en mi relación conmigo hasta donde tú has dado hay gente que está parada desde hace 5 años hay gente que avanzó un poquito pero hay que avanzar de tal manera que llega un momento en que a mí no me quede nada para darle a Dios que Él me pida y aunque sean cosas que parecen imposibles ¿cómo tú me vas a pedir eso? porque yo te lo quiero pedir a ver hasta donde tú llegas a ver hasta donde tú das para que yo tenga y eso es fuerte porque entonces y ahí es donde están los milagros porque en ambas una tiene una alabanza por parte de Cristo le digo que nadie ha dado lo que ha dado esta mujer y en la otra dice que nunca faltó el aceite nunca faltó la harina y usted dice bueno padre esos son otros tiempos no hermano eso es mentira usted está muy mal yo acabo de venir ahora de WTN de grabar una serie de programas cada vez que yo estoy en WTN primeramente cada vez que estoy en el estudio el estudio todavía sigue igual de hecho un estudio bastante pequeño esta iglesia es más grande que el estudio lo que pasa es que tienen una organización y tienen un montaje que es impresionante pero yo no sé si ustedes saben que el estudio donde se graban todos los programas de WTN era el garaje del convento de las monjas ustedes sabían eso ese fue el famoso día que cuando la madre Angélica le dice pues ahí está la madre Angélica tenía un programa de televisión en una estación comercial entonces llegó Semanas Antes la madre Angélica era una mujer que en un momento dado por su salud y todo decidió lo que tenemos que hacer no negarle nada a Dios dar ese paso pídeme y ella empezó de hecho cuando ella llega a Birmingham ella llega porque ella había tenido polio tenía polio tenía los aros esos o sea esa gente que tú caminas así ella llega así a Birmingham que ella dice ella le dijo señor si yo me curo que ella se cura de polio pero tuvo mucho tiempo con esos aros yo voy a ir a donde tú me mandas te acuerdas que es monja de clausura yo voy a establecer un convento de clausura donde tú me mandes y lo pone eran cinco posibilidades la última era Birmingham porque en Birmingham el católico es un 4% dice el primer obispo que me llame ella mandó cartas a todo Estados Unidos el primer obispo que me llame es el para donde yo voy y lo llama el obispo de Birmingham dice es que yo voy a hacer ahí todo el mundo es bautista ahí fue llegaron ella con tres monjitas más ella era la superiora con esos aros con esas cosas y entonces empiezan ahí pobrecita al principio no tenían crearon una casita bueno un jaleo y entonces empieza ella a tratar de llevar la palabra porque la madre Angélica tiene un fuerte que es lo que llama el esplendor de la verdad que el católico el cristiano católico entienda el valor y el esplendor de la verdad que profesa era una obsesión lo que ella tenía de hecho cuando usted ve el anuncio dice EWTN The Splendor of the Truth eso era porque decía el católico no conoce su fe entonces ella empieza lo primero que hizo fue vender unos anzuelos para poder para poder imagínate vendía anzuelos le puso todos los anzuelos como todo el mundo era protestante pero pescaba le puso el anzuelo de San Andrés y el anzuelo de San Pedro y el anzuelo de Santo Tomás y empezó un negocio ahí la monja era muy buena negociante pero eso después empieza a hacer unos panfletitos explicando cosas que cosas de purgatorio que cosas de la iglesia y eso empezó a venderse mucho y entonces le dan un programa de televisión aquí empieza todo y ella tenía su audiencia pero como no era suyo que era como yo fuera ahora Telemundo por ejemplo un programa y entonces ¿qué pasa? que llegó Semana Santa y el dueño de la estación iba a poner una película un poco no, no, no y él le dijo no, usted no puede poner esa película aquí porque aquí hay una monja y estoy yo le dijo no, pero la televisión es mía dijo pues muy bien yo me voy pues váyase no sabía lo que estaba haciendo pero después ella lo va a comprar a él entonces ella se fue y cuando ella llega al convento estaban haciendo el garaje y ella aparece espérese un momento paren eso paren eso pero que padre me estaba haciendo el garaje y dice no, no aquí no vamos a hacer un garaje aquí vamos a hacer una estación de televisión y las monjas que están dicen madre usted sabe de televisión yo no sé nada pero aquí se va a hacer y ahí empiezan las cosas dice como esta monja no sabía lo que era esta estación y hoy en día oigan esto y WTN es el canal de televisión de cable más grande del mundo el WTN es dueño del Catholic Reporter es dueño del noticiero el noticiero no, no el noticiero que es católico que todo el mundo Arci Prensa es dueño de Catholic Reporter es dueño de Arci Prensa y es dueño también de Radio Católica Mundial que cubre el mundo entero dice ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo? un paso un paso en fe porque cuando usted da el paso en fe usted tiene el milagro usted no le puede pedir el milagro no, no, no los caballos vienen delante de la carreta no la carreta delante de los caballos y porque tú no me bendices y porque tú no me das da un paso para que tú veas usted no puede estar tratando con Dios tratando de mantener la seguridad no porque no funciona o es esto o es esto y hay que dar un paso en fe pero si lo tenemos desde el principio de la Biblia ¿quién es el amigo de Dios de la Biblia? ¿quién tiene ese título? ¿tú lo sabes? Abraham mamita pero en la Biblia nadie tiene un título de la Biblia tan lindo como Abraham Abraham es el amigo de Dios pero como llegó ahí ah porque un día Dios ay me cae bien Abraham no Abraham le dice tú me amas entonces ok tú amas mucho Isaac ese es mi hijo predilecto ok pues yo quiero que tú me lo ofrezcas en sacrificio yo me imagino que dice ay yo tengo un problema de sordera no entiendo bien pues no te hagas el sordo te estoy pidiendo tu hijo dámelo y Abraham cogió preparó la mula echó la leña buscó el cuchillo que era un cuchillo especial para los sacrificios y cogía dos criados y empezaron a caminar y cuando estaba llegando le dijo a los criados quédense aquí y le dijo y sabad conmigo y esa frase dice papi nosotros tenemos la leña tenemos el cuchillo donde está la víctima para el sacrificio y dice Dios proveerá tú vente conmigo y dice la palabra y la palabra no miente dice que lo amarró lo montó en el altar sacó el cuchillo y lo levantó en lo alto hasta que un ángel dijo no no para ahí Dios quería saber hasta donde tú estabas dispuesto a llegar por él hasta donde tú estás dispuesto a llegar por él ese es el problema nuestro que estamos es como yo si yo creo yo me tiro yo me tiro suelta yo me tiro no no funciona y la hoy es eso estas dos mujeres dieron lo que tenían para vivir quien aquí está eso es lunes mamita si no vas por ahí no vas a ver bendiciones porque por eso tú y eso que es bueno porque Dios nos da a nosotros para las cosas que le damos no porque vamos a misa no se no quiere que tú vengas a misa esto es parte él quiere que cada vez que te pida algo en fe tú se lo des y ahí es donde uno viene a misa lee la biblia comulga se confiesa hace actos de piedad para fortalecer la fe para que yo vaya hasta donde él me pida ahí está la cosa y nosotros cada día hermano en vez de soltar nos amarramos piensa en todos los amarras que nosotros tenemos por eso es que los sordes por eso es que tú muchos santos el voto más grande que hicieron fue el voto de pobreza que ese voto a veces se hace pero después porque muchas veces hago un voto de pobreza pero nos metemos en los conventes y tenemos de todo por eso ustedes entienden porque Francisco les prohibió a sus frailes que tocaran con las manos el dinero ahora ya lo hacen pero si usted va a las constituciones de Francisco prohibido tocar el dinero con las manos y de que vivía ellos iban para acá hoy vamos a recoger lo que vamos a comer por eso el primer nombre que tuvieron los franciscanos no fue franciscano fueron mendigantes porque nosotros sin darnos cuenta nos vamos llenando de falsas seguridades entonces me amarro aquí y me amarro acá nos amarramos afectos nos amarramos a gente nos amarramos a dinero nos amarramos a trabajo tú misma o sea señor aquí la gente le ha dado la vida un trabajo y lo botaron como una papa caliente y después yo no sé por qué a mi Dios Dios no tenía que ver nada con eso ese tiempo esa entrega y esa dedicación que le di tu trabajo la tenías que haber dado a él no le eché la culpa a Dios si no lo dijo y lo dijo clarísimo lo que pasa es que somos sordos el que quiera oigan esto es muy duro pero es que hay una sabiduría detrás de esto el que quiera a su madre a su padre a su marido a su esposa a sus hijos más que a mí no es digno de mí y no es que no te quiera no es que tú no tengas afecto es que esos afectos nos dejan muchas veces boquiabiertos porque a mí mi mamá se me murió y saben que cuando más la necesitaba no me puedo amarrar a mi mamá porque se me va a morir no me puedo amarrar un trabajo porque te botan cuando tú no cuando tú empiezas a tener unas patitas de gallina de pollito no hablemos de dinosauros te van a botar si a la gente hoy me estaban diciendo que a la gente de Sam's de eso aquí llegaron no tuvieron la delicadeza llegaron y le dijeron no usted está botado pero esa gente le pide un overtime y aquí no hay problema y tú vienes dos veces a la iglesia y estás protestando no hermano no funciona y lo que está diciendo la liturgia de hoy con estas dos mujeres tú estás dispuesto a dar tu vida en fe porque Dios no hermano no estamos ahí pero eso significa que porque yo no esté ahí no puedo llegar ahí y como se está acabando el año yo tengo que hacer un inventario y hacer promesas hacer una proposición hacer una proyección los negocios hacen el inventario que no se vendió que se vendió y hacen una proyección para el año siguiente pues eso es lo que nos están diciendo ¿dónde yo estoy? hay gente que mira yo dejé esto yo tengo una gran amiga que murió murió venezolana una familia muy linda la familia Villaspil Fina Fina era de una familia venezolana de una familia de 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 el abuelo de Fina que en paz descansa fue el hombre que trajo la banca a Venezuela en de hecho en Caracas hay un edificio muy lindo que es el edificio Villasmil y Fina era una mujer además muy linda muy preciosa ella bueno es decir cuando después de la guerra civil española Fina Fina era de una de las una de las pocas gente que en Madrid tenía un Rolls Royce la mujer y ella Fina de una alta sociedad y toda una mujer muy buena muy de la casa de de Fina en Caracas era una maravilla ella fue ellos son la gente que me lleva a mí a Caracas yo entro porque estaban en la renovación y ahí me quedaba yo si son mi familia y Fina en su conversión para que ustedes vean a mí no me vengan con cuento que no se puede Fina tenía unas prendas Fina no tenía nada de eso de China ni de Río Piedra no 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 todo lo de ella era brillante imagínate y ella tuvo una conversión y yo lo vi yo lo vi porque yo lo vi y Fina empezó a soltar me acuerdo que ella dice mira padre yo fui al beauty y yo me hice este recorte y ya yo yo misma me peino ya yo porque yo no voy a perder tiempo porque si hay un retiro yo no voy a estar todas mis prendas se las di a mis hijas ella se deshizo ella vestía limpia y todo eso y me siento libre yo tenía problemas con gente yo he ido reconciliándome con toda mi familia con toda mi gente y suelta y suelta hasta que el cáncer llegó y un cáncer tranquila yo no o sea yo me vuelvo te vas desprendiendo hasta de tu propia vida son esas y lo tenemos ahora no me vengan a mi ustedes no me vengan a mi con cuentos de esto porque nosotros tenemos en este momento en la obra The Beauty and the Beast que por cierto yo creía pero es peor una de nuestras integrantes una persona que yo quiero mucho ella tenía yo a mi amigo padre rece porque tengo cáncer en la mama pero ahora ella me dijeron que está en las dos y está regado y ella se rega pero no no calladitos ella se rapó la cabeza y nos dijo y da mal ella a mi yo estoy bastante malita pero les pido a los dos que lo que sea que lo que sea pero no me quiten de la obra aunque yo tenga que ir de aquí a la puerta y la puerta aquí yo no me voy a bajar de la obra y hay cuanta gente podía estar en la obra en esto o sea otra podría estar tenganme lástima me estoy muriendo de cáncer no no padre no eso que está ofreciendo ella su cáncer no amo tanto la vida que temo perderla sino que aprecio tanto la vida para dársela eso es lo que nos están diciendo hoy dar ese paso ese paso que nos acerca más y es el paso que hace la gran diferencia entre ser uno más o ser el que él quiere que seamos ahí está el misterio del día de hoy estas dos mujeres tienen eso en común ella no dice mira yo tengo un hijo que se está muriendo de hambre no hizo la torta para elías y después la de ella y eso es lo que nos están diciendo y yo creo que todos los que estamos aquí empezando por mí tenemos que tomar esto muy en serio porque hay mucha gente que todavía está muy amarrada y si usted está amarrada para el mundo usted no es libre para Dios se lo voy a repetir si usted tiene amarres en el mundo usted no está libre para Dios y hay mucha gente que Dios le ha pedido hay mucha mujer que está sola y en vez de estar buscando un marido y una cosa tú no te has preguntado si Dios quiere que tú seas una consagrada yo no sé por qué las mujeres solteras no estoy diciendo que te metas a monja te estoy diciendo que mujeres consagradas en vez de estar yo no sé es que tengo que tener un compañero y Cristo no puede ser tu compañero tú no te has tú no te has preguntado porque aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos pero en América Latina mujeres enteras preciosas y llegaron yo creo que Dios me ha dicho a mí que me consagre y son gente que yo aquí hubo una que ya murió ella después tuvo unos problemas no fue cárcel pero tuvo sus problemas y ella estuvo y aquí en esta capilla me dijo mira padre yo quería yo estuve pensando pero yo me he dado cuenta que Dios no quiere que yo tenga a nadie y ahí me dijo yo quiero consagrarme en pobreza castidad y obediencia ahí se consagró porque alguna de ustedes no lo hace en vez de estar no yo estoy buscando pero tú no te das cuenta que ya tú tienes casi 40 años y no ha aparecido ese hombre que tú quieres tú no le puedes dar a Dios la posibilidad porque ahí es donde está el paso o sea a lo mejor aparece ese hombre que tú estabas buscando pero a lo mejor no es para ti porque tú no le das la oportunidad y decirle oye ven acá y si tú a mí me quieres no es que seas monja es que seas consagrada que estés más disponible para Dios porque tiene que haber un macho metido en el medio él no es suficiente macho para llenar tu vida como mujer o como hombre también porque también hay hombres porque no es para que seas ni cura ni seas diácono permanente señores en la iglesia hoy hay laicos comprometidos que me dan a mí 40 vueltas por amor de Cristo Guillermo Valencia Guillermo es muy va hombre Guillermo estuvo en el seminario Guillermo fue el hijo predilecto de un hombre que hoy está en causa de beatificación que el padre Rafael García Herrero pero el mío no yo soy misionero y el bien que hace bueno Guillermo se baja de un avión y se monta en el otro y un día digo no ni cura ni hermano ni laico consagrado pero por qué no por qué no darle el pasito no porque mira agarrado yo quiero esto pero mira así no funciona hermano así no funciona I'm sorry to tell you no funciona así funciona cuando yo doy un paso en fe como lo que tú quieras aunque para mí sea absurdo aunque para mí sea imposible para ti no lo es y aquí todo el mundo sabe de qué yo estoy hablando aquí hay gente zorra pero aquí todos los que estamos aquí lo que pasa es que no queremos y lo siento mucho que si usted no lo hace no va a haber bendiciones queremos tener un catolicismo cómodo mamita no funciona por eso no ves el milagro de la conversión de tu hijo por eso no ves la enfermedad porque todos esos milagros vienen cuando usted es de Dios cuando tú le haces la torta a Elías y te quedas después para lo que viene para ti usted quiere bendición ay yo quiero que Dios convierta a mi hijo y que tú le estás dando a Dios una misa de domingo y estás pidiendo que tu hijo que está en los caminos oiga que hay gente que tiene hijos en grandes problemas ¿y cómo tú vas a sacar a tu hijo de ahí? ¿cuántas madres dicen señor aunque me mandes lo último pero salva a mi hijo ¿cuántas madres dicen? no, no importa yo lo que quiero es tener un nieto pero si tu hijo está viviendo con esa mujer yo no sé qué pasó oye Mónica sacó un hijo santo padre doctor pero oiga hay que ver quién fue Mónica no sé cuidado no ella rezó mucho no, no mano cuidado lea la vida de Santa Mónica Mónica se gastó para Dios para que su hijo pudiera ser el hombre que fue oye yo no puedo invertir 25 centavos esperando que al final de mes me entren 5 mil dólares de interés eso no funciona sí y que yo estoy invirtiendo que yo le que paso hay gente que lo que está es para atrás gente que estaba dando poquito y ahora no está dando nada que se pasa la vida bailando cha 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 tres pasitos para adelante y dos pasitos para atrás eso no funciona hermano no funciona y siempre y yo quisiera meterme porque lo estoy tratando de hacer yo no es fácil porque es mucho más seguro amarrarse este mundo pero esto pasa hermano esto pasa esta persona que le dije aquí esta persona es directora de una escuelta y de pronto un día porque pasa así me pasó a mí te pasó a ti hay que dolorcito que no sé cuánto ningún dolorcito estás invadido de cáncer papo y se acabó el cuento hay que llegar hasta ahí miren esa gente que las acaban de matar en un pop porque ya no hay que tener cáncer resulta que vas a un concierto en París y te matan resulta que vas a una discoteca en Orlando y te matan y fuiste a un pop y te matan o sea aquí no hay que tener cáncer y se acabó y que te llevaste todo se quedó aquí y lo que te pudiste haber llevado que era cada vez que pediste señor yo te daré a darte lo mejor eso no te lo llevaste esto está clarísimo y usted me da miedo no tengas miedo tenle miedo al mundo tenle miedo al diablo no a Dios Dios nunca ha dejado a nadie sin nada es que nunca lo que pasa es que hay alguien que nos ha metido en la cabeza ay pero tú le vas a dar tanto tiempo a Dios tanto tiempo a Dios si el tiempo que tengo para darle a Dios él me lo da a mí es que yo digo es como que la gente está embotada porque es tan bueno fíjense se lo voy a decir por lo menos usted nunca lo ha pensado el tiempo el tiempo que yo necio y como lo trabajaste y como lo trabajaste con que manos lo trabajaste con que boca lo trabajaste con que inteligencia lo trabajaste niño que le digo que le digo a los caminantes de Baús necios y de corazón duro para entender si lo que yo le pueda dar a Dios no es mío es suyo y es tan bueno es tan bueno bendito sea Dios que me da para que yo se lo dé y para que él me recompense para yo porque yo le di lo que él me dio ay hermano por favor y que usted le está dando a Dios no hay nada que yo le pueda dar a Dios que se compare con lo que Dios me da a mí pero para eso miren hay que dar el paso ese paso que quizás usted todavía no ha dado y yo les pregunto cuando lo van a dar estamos vivos todavía y en este momento estamos vivos no para pasarla bien ni para esto ni para lo otro estamos vivos para que en un momento dado ojalá sea este año antes que termine o al comienzo del otro sé que usted está vivo pero el tiempo nos los ha dado para que en algún momento en algún lugar porque sé que Dios me ama yo dé el paso que dieron las viudas para ser totalmente de Dios y para que dando ese paso y dando todo para que Dios sea en mí y yo sea todo de Dios amén hermanos hagamos ahora nuestra profesión de fe creen creen en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creen Jesucristo su único hijo nuestro señor que nació de la Virgen María padeció fue sepultado y resucitó al tercer día creen en el Espíritu en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna pues esta es nuestra fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro señor amén oremos unidos a todos los cristianos por nosotros por la iglesia y por el mundo y digamos te alabamos señor porque te compadeces de los pobres y los visitas con tu gracia porque multiplicas tu gracia y tu misericordia en el seno de la iglesia porque la paz es posible y pronto será una realidad porque Cristo ha destruido el pecado y nos ha dado su salvación porque no ves las apariencias sino el corazón porque nos invitas a ser generosos y nos ofreces la oportunidad de amar y servir te alabamos señor te alabamos señor porque mantienes tu fidelidad perpetuamente porque tu hijo nos ha redimido y porque nos congregas en tu casa para alabarte y glorificarte por Jesucristo nuestro señor amén y ahora le pedimos a Dios por esta ofrenda ojalá que en esta ofrenda usted comience a polemizar a polemizar con Dios ponga su polemice con Dios diga señor no entiendo me gusta pero póngalo dele dele un espacio en su mente a Dios trate de salir del comfort zone nos hemos hecho zonas de confort y de seguridad y siento mucho decirle que con Dios ni hay confort ni hay seguridad siempre uno está con que se va con que se va a bajar pero siempre es una aventura fascinante bregar con Dios y yo creo que no se ustedes antiguamente yo no se cuanta gente lo haga si no puede empezarlo lo puede bajar en la internet por la mañana ofrecimiento del día era la oración los católicos nos levantamos hacíamos la oración de la mañana ofrecimiento del día por ejemplo bendita sea tú que te ofrezco en este día mi corazón ofrecernos o sea cuanta gente pero no nos levantamos y el maquillaje y la cosa y el pelo y el jaleo y no salimos por esa puerta ni con un padre nuestro por eso después estamos que no nos no nos soporta pero usted toma un ratito para decirle señor hoy abierto los ojos hoy me bajé de la cama hoy pude oír hoy tuve un jabón para bañarme y agua caliente y fría para bañarme gracias gracias y hoy te ofrezco mi vida lo que tú me pidas capacítame para darlo eso no cuesta nada y usted está habiendo de su casa como instrumento de Dios salimos de la casa bellísimos perfumados diodrezados pero no dijimos señor y después decimos yo te amo chicos si tú me amas dímelo y muéstramelo y ahí donde está la ofrenda hermanito ahí donde está ofrece tu vida y ofrécela no solamente con palabras sino también con obras y usted va poquito a poco hasta que un día das el paso tranquilamente lo das un día no se crean no se crean que es tan difícil ese paso con mayúsculas se llega a él por los pasitos que uno de hoy poquito a poco hasta que un día se haga así y lo da pero hay que empezar nadie va un día al gimnasio y sale con músculo toma tiempo nadie baja 20 libras en un día después de un día de dieta o sea poquito a poco pero se llega se llega se llega y en la vida espiritual igual pero usted empieza a ofrecerse a ofrendar mi vida mis hijos mi casa y usted empieza a soltar empieza a soltar empieza por el closet abra hoy el closet y esto que está aquí no puede seguir así y no mire no porque me lo regaló mi abuela pero tu abuela hace mil años que se murió el zapato y usted se va quitando y esta prenda yo no me la pongo no voy a dejarla en el banco yo no me la pongo yo la voy a empeñar yo la voy a rifar yo la voy a vender y con este dinero yo voy a hacer una obra vaya soltando vaya soltando que usted va a ver un día que usted da el paso pero no puede seguir con tantos amarros hermano el barco no puede esa parte si está amarrado en muelle hay mucho amarre hay mucho amarre hay gente hasta que se tiene que mudar gente en unos caserones grandes vende esa casa pero nos amarramos a cosas y esas cosas nos van haciendo así y va creando una mentalidad de dependencia por eso ustedes ven que siempre estamos boqueando es muy triste o sea y por eso la iglesia está como está y nosotros también no se ate a nadie hace átese al amor de Dios y lo que usted dé por Dios Dios se lo va a regresar se lo puedo decir porque es que tantos ejemplos que yo tengo y todos comenzaron porque alguien dio un paso en fe la madre angélica el padre rizo en Bogotá que no le dice esa historia eso es otro otro proyecto porque todo el mundo siempre está con la hay la devoción al divino niño hermano el divino niño no es una devoción y me tomo unos minutos el divino niño es un proyecto en el 19 de julio en Bogotá no sé si aquí hay algún colombiano pero cuando usted va a Colombia usted puede pedir un taxi llévanme el 19 de julio eso es como decir cantera o decir río piedra o decir aguas buenas son lugares un lugar muy caliente y ahí un día llegó el padre Rizzo que era un italiano salesiano que hablaba español y él llegó allí vio lo que había y había muchos niños había muchos niños entonces él como buen salesiano comenzó y se le ocurre comprar que por cierto muchas de las cosas que hay aquí en la librería vienen de esa de esa almacén que se llama el Vaticano me pusieron el nombre del Vaticano y él compró una imagencita del divino niño la que está todavía en el camerín ahí entonces él pero la gente que venía para darle para devoción al niño y le decía usted viene a hacer la novena al niño pero trae una barra de chocolate y un pedazo de pan y así empieza el proyecto de pan y chocolate pues ese proyecto metió aquello que aquello era candente todavía de hecho yo voy de vez en cuando y cuando yo voy me dice padre no vamos en carro las personas que me llevan vamos a coger un taxi no quítese el reloj porque ahí es caliente gracias a Dios nunca yo tenía problema pero ahora hay una basílica para el divino niño y al lado han hecho como una glorieta que es del tamaño del parqueo tiene un todo una una cúpula de cristal preciosa y el domingo se celebran cinco misas en la basílica y cinco en la glorieta y cada misa tiene dos mil personas entonces claro pero allá hay restaurante y ¿saben lo que tienen? tienen una escuela diurna y nocturna tienen universidad y tienen un instituto de medios de comunicación y tienen un almacén que es este templo cuatro veces para dar compras a toda la persona y todo eso es gratuito ¿y quién le empezó? un cura italiano que hablaba español que se metió allí un loco ¿quién empezó los centros de isolina Ferrer? otra loca ¿quién empezó y doble tiro? otros locos de amor de Dios que dieron el paso y hoy tenemos el proyecto del niño del divino niño es un proyecto inmensión no voy a mencionar al padre García Herrero que comenzó el minuto de Dios de Bogotá no voy a empezar por ahí porque se empezó con una casita para los pobres y hoy el minuto de Dios es una urbanización que es country club uno dos tres y Villa Carolina y todo eso está bajo el minuto de Dios tienen una universidad con 25 mil estudiantes tienen estación de televisión y tienen estación de radio y nosotros fuimos a Barranquilla y Cartagena porque nos llevó el minuto de Dios ¿y quién lo empezó? un cura el padre Rafael García Herrero que yo lo conocí que ahora por cierto está para beatificación un loco que usted no puede con eso y dice ¿cómo es que yo no puedo con eso? a mí Dios me lo dijo y para adelante vamos y dio el paso y ahí está el minuto de Dios y dio el paso y ahí está el proyecto del divino niño y dio el paso y ahí están los centros solisolinas y dio el paso y ahí está WTN ¿y usted no va a dar el paso? ah yo no soy la madre Angélica pero tú eres fulana de tal y tú tienes también en tu vida una realidad en la que hay que dar un paso para que en tu casa y en tu familia haya el milagro que tu familia necesita esa es la ofrenda no es un pesito no es mano eso soy yo y aquí hay gente que tiene y aquí hay gente que yo me quisiera te lo están pidiendo y en vez de soltar nos amarramos yo se los digo si les cae bien bien yo tengo que porque yo yo antes de decirle esto yo estuve leyendo esta lectura tres veces y yo tengo que soltar yo estoy tratando y yo estoy cada día más disponible para cuando me llame y lo que me pida si es aquí si mañana me voy de aquí lo que él quiera lo que él quiera yo quiero lo dijo en televisión en uno de los programas en este momento de mi vida aunque me cueste lo más horrible yo quiero estar disponible para Dios abra por esa agua que tú me quieres que yo me vaya para el Congo belga vamos para allá porque ya yo no quiero a mí esto no me llama ya la atención hermano todo lo de aquí es tan superficial la gente es tan cambiable amarrarse aquí aquí usted se está amarrando hermano use la cabeza que no esto la mete para peinarse si aquí todo es tan pasajero aún lo mejor se va ya mi vieja se me fue ya mi papá se me fue mira cómo está mi iglesia a mí me está yo no sé usted pero a mí me está diciendo no te amarre Willy no te amarre papo amárrate a mí que si tú te amarras con mí a mí tú llegas a buen puerto yo sé yo sé puede ser 70 años de estupidez tengo que haber aprendido algo y me da mucha pena porque hay gente que Dios le ha soltado y se vuelven a amarrar soltaron el cigarrillo y ahora están fumando cannabis dejaron el alcohol y ahora están amarrados a la compradera y al celular no chico suerte y suelta no sueltes por aquí y te amarras por allá mira suelte ese matrimonio ¿para qué te vas a volver a amarrar hijo hijita separa a Dios es misionera catequista y tanto que se puede hermano aquí mismo en la parroquia aquí hay un montón de gente valiosísima que con esa gente podemos estar misionando pero no porque yo quiero tener un copa ay hermano mamita mírate en el espejo hija que tú quieres que tú tienes que tener cáncer en el ojo barrio que te quitan una teta eso es lo que tú estás esperando por favor señores ya llegó el momento de soltar y amarrarnos al corazón de Cristo y esa es la ofrenda que usted va a hacer ahora no es el dinarito eso que usted eso era lo rico lo que vamos a hacer ahora pero acuérdese que ella dio de lo que no tenía que esa ofrenda vaya hoy acompañada ojalá que uno de ustedes uno uno solo cuando usted ponga su ofrenda monetaria ahí también vaya eso ustedes saben que ustedes tienen que dar y todavía lo están pensando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias por su ofrenda gracias Gracias. 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 Orate hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Mira con bondad este sacrificio Señor y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu hijo que ahora celebramos sacramentalmente el que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias. Amén. 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 esté con ustedes. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, 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 santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Quisiera que junto con el pan y el vino aquí pongamos nuestras intenciones, nuestras vidas, por supuesto. Y también le quiero pedir por tres intenciones muy especiales. La primera, acuérdense que yo les había dicho que venían los frailes a darnos el retiro de Adviento. Raúl, yo le digo Raúl, es brother Fabio, pero es mi hermano, está muy malito. Acabo de hablar con él, ha caído con un montón de cosas. Yo él me respondió, estaba en cama, me susté porque está muy debilucho. Lo primero que le digo, acuérdense que se cayó, está en el problema de circulación, se cayó, se partió cinco costillas. Pero después eso le dio culebrilla y ahora le ha dado una cuestión de vértigo. Está bien delicadito. Así que pedamos por él, se llama brother Fabian. El otro es por un amigo muy querido, Mayito, cubano. Mayito no tiene a nadie en Cuba. O sea, ayer hablé finalmente porque estaba en EWTN cuando recibí una llamada. Pidió, parece que con un celular prestado. En Cuba un celular es tener una maravilla. Y parece que él le prestó y lo que dijo, Willy, mi mamá se me murió ya a las cuatro de la tarde, llámame. Y yo estaba desesperado porque no registró y decía, ¿cómo lo llamo? Entonces ahí conseguí el teléfono aquí, hablé con él, está destruido. Él no tiene a nadie, él no tiene a nadie. Y se le murió en su casa la mamá. Cuba la dejó morir, Cuba la dejó morir. Porque yo no le quise decir, pero la mandaron para la casa. Una cosa muy triste. Y él está ahí porque le metió a tu parroquia, está tan solito. Y él no tenía, él no tiene ningún pariente a nadie, él no tiene a nadie. Entonces me dijo, no me dejes de llamar. Yo me he propuesto llamarlo cada dos o tres días. Esas cosas que uno quisiera volar, pero no puedo. Nosotros se lo acompañamos en oración, ¿verdad? Así que tenemos a Pro de Feber, que se llama Mayito. Y toda esta gente, y sobre todo a esta hermana nuestra que está bien malita. Y está en la obra, está en la obra. Ella es lo que nos pidió y de hecho ya no puede ser mucho. Yo le dije a Mali, aunque esté sentada ahí al lado del pozo, pero ella me dijo, es lo único que tengo en este momento. Y te dice, o sea, otra te digo, me voy a retirar. No, no, me al contrario, dice, por favor, no me quite. Y digo, primero quito a Bella antes que quitarse a ti. Pero ustedes vean que hay gente muy noble, hay gente muy buena. Hay que acompañarla porque ese es otro caso, ¿no? Hay gente buena, hay gente buena. Hay gente dando, esa dio el paso, ¿ves? Porque otra estaría, ahí tengo cáncer. No, no, está trabajando. De hecho, ya trabaja con unas monjitas y las monjitas las han habilitado como un cuartito para que de vez en cuando se acueste, porque cada vez que le dan una metida esta de radio, te están dando quimio y radio. Pero son estas cosas, yo estoy esperando un milagro. Así que les digo todo esto porque esto hay que ponerlo aquí. Y también oren por este jovencito que está aquí. Yo lo bauticé y ayer cumplió 20 años. Y ahí está. Un muchacho bueno, una buena madre y un buen padre. Los tres son miembros de esta comunidad. Y yo lo he visto, yo cada vez que lo veo me siento tan orgulloso. Estos son mis hijos que yo verdaderamente ahí los tengo. Él aquí tranquilito. Esto, hay futuro, hay gente siéndolo. Lo que necesitamos es que haya más gente para contrarrestar lo que hay allá afuera. Allá afuera la gente le da al mundo lo que le pide. Aquí la gente hipoteca, dádilo, ¿por qué no aquí? ¿Por qué no aquí? Porque allá esto se queda allá afuera. Esto nos lo llevamos para la eternidad. Por eso vale la pena. La oración vale la pena. Una vez dice, yo voy a orar, la oración mueve montañas y la oración hace milagros. Nunca subestime la oración, nunca. Para decir, yo voy a rezar, reza, hay que rezar mucho. Y la Virgen nos los ha pedido, reze, reze, reze. Que esa oración nunca es desatendida. Y a las madres aquí presentes, recen mucho por sus hijos. Porque la oración de una madre siempre toca de una manera especial el corazón de Dios. No se den por vencida. Es que él hizo ya, ya él... No, él hizo esto, pues todo puede cambiar en un momento, hermano. En un momento. Uno sabe. Por eso les digo, lo que uno no puede es quitarse. Que es lo que está el otro diciéndonos. Ay, ¿para qué vas a seguir rezando? Si nunca pasa nada. Lo que no pasa en 20 años pasa en un día. Pero usted no puede quitarse. Y usted tiene que cada día ir para adelante, no para atrás. Para atrás van los cangrejos. Para adelante van los leones. Somos leones de Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifique estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo. Señor, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también. San José, su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, Recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que le dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo, mi paz les doy No mires Señor nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédenos La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con su Espíritu Hermanos démonos fraternalmente la paz Debe no iré Debe no iré Debe no iré Debe no iré ¡Gracias! Este es Jesucristo, el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Gracias. María. Gracias. 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 Y dentro de tus ganas, escóndeme, lo bendita que me aparte de ti. Debe de mi hijo, resiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos de alabe, por los hijos de los hijos. Amén. Y dentro de tus ganas, escóndeme, lo bendita que me aparte de ti. Debe de mi hijo, resiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos de alabe, por los hijos de los hijos. Amén. 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 Ese fervor a la patrona. Uno va, por ejemplo, no solamente a México, toda América Latina, a Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, a Nuestra Señora de Chiquinquirá en Colombia, a Nuestra Señora, la de Venezuela, del Coromoto, todas, o sea, inclusive en Estados Unidos el Día de la Inmaculada es precepto y demás. Aquí, como que no, y sin embargo es una imagen muy bonita, muy maternal, muy dulce. A mí me encanta, es tan bonita, ¿no? O sea, especialmente para las madres que tienen niños que están en cintas y demás. Y hay que fomentar la devoción, o sea, que eso es entonces el día 19. Lo otro es que mañana no, la oficina está cerrada porque es el día de los veteranos y mañana la misa yo la voy a ofrecer por todos estos hombres que nos aseguran nuestra seguridad. La gente, yo a veces veo las películas y Hollywood le tiene una mala voluntad a los militares. Siempre que hay militares los pone como corruptos y como world wongers, ¿no? O sea, y yo conozco tantos militares. Si hay alguien que aborrece la guerra es los militares porque ellos tienen que luchar. O sea, los políticos son los que forman la guerra y los que la tienen, ningún militar se mete en guerra. Los que nos meten en guerra son los políticos y los que la tienen que combatir son los militares. Eso que han puesto, eso es mentira. Yo conozco muchos militares, no solamente aquí en Estados Unidos, sino que el militar es un hombre muy conservador. Porque cuando hay una guerra tiene que ir. No hay nadie más antiguerra que los militares. Sin embargo, son personas que van para que nosotros estemos seguros. Así que... ¿Y la gente no suave de la guerra? No, no, no. Si esto es un mundo muy mal agradecido. Si fuera solamente los militares, si no le da la gracia a los padres, se la van a dar a los militares. Inclusive con los veteranos se ha tratado, pero a veces con los militares los veteranos se tratan muy mal y cuando regresan eso es horrible. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero mañana, si no va a misa, por lo menos Puerto Rico tiene muchos veteranos, muchos veteranos de muchas guerras. Y yo creo que hay que ser agradecido en la vida, ¿no? Así que mañana, pues, la oficina también está cerrada. También decirles que el próximo jueves es el almuerzo de acción de gracia de nosotros como servidores. Venimos a darle gracias a Dios porque podemos servir. Servir a Dios y servir a los demás. Eso es un privilegio. Yo quiero darle las gracias también. Ustedes esa comida la doy yo en el sentido de párroco y también nos damos las gracias los unos a los otros. La misa es a las siete y después pasamos. Siempre la pasamos muy bonito. A las siete es la misa, a las ocho. Si no pueden venir a la misa, a las ocho es la cena de acción de gracia de los servidores de la parroquia. Lo otro es que no dejen de pasar por la librería. La librería está decorada, muy bonita. Estamos gracias a César y a su equipo. La librería nuestra es una joyita en todo sentido. Cada vez que hay retiro la gente aprecia mucho la literatura que se da porque nos hemos centrado en que haya buenos libros para formar nuestra fe. Lo demás, la joyería, la bisutería, está ahí adicional. Pero era una librería, se trata de libros. Y en eso estamos muy en comunión con la librería San Pablo para que haya libros. Y el mismo de retiro, todo el día la mujer, que haya libros. Y hay que leer, hay que leer y hay que documentarse. Todo no es Google, todo no es Facebook. Esos son resúmenes. Usted tiene que leerse un buen libro que alimenta su fe. Alimenta su fe. Y por lo menos pasen y denle las gracias para que la gente, para tener las cosas bonitas y demás. Así que, y también recordarles que quería pedirles, por favor, que fomenten la obra, ¿verdad? Aquí está el afiche. Todavía hay afiche. Pónganlo en un lugar visible y regálele. Regálele una entrada a Beauty and the Beast. Yo ayer pequé, no de envidia, yo gracias a Dios por ahí no voy, pero a mí yo dije, ¿qué pasa? En cuatro horas se vendieron 11 funciones de Hamilton, los precios exorbitantes. Y yo digo, sin crítica, yo nada más que digo, porque yo estaba, y me han dicho que yo no estaba erróneo, yo me acuerdo cuando estábamos con la cosa de María, que yo me acuerdo que aquí se dijo que iban a traer Hamilton, que iba a ser un precio muy módico y que se iban a utilizar gente del patio. Del patio no hay nadie. Porque todos los muchachos, y nosotros tenemos muchachos muy talentosos y a ninguno lo aceptaron. Y no de aquí ni en el Sagrado Corazón, que es muchachos bailarines, a uno lo aceptaron y después les dijeron que no. Y los precios están a 300 dólares y está todo vendido. Se vendieron en cuatro horas. Y sin embargo, nosotros tenemos una producción de Beauty and the Beast, que la música, y no lo digo yo, pregúntenle a un músico, porque toda esta música de este caballero tiene mucho que ver con el rap, porque él es rapero, le gusta eso y le hace un trabajo muy bueno, pero las músicas de Beauty and the Beast. De hecho, la orquesta es de 25 músicos, música especial, una coreografía. Y yo estoy tratando de pasar las mil y una. Además, el dinero que se alcance con esto va para el bolsillo de él. Que yo sepa, a ver si a lo mejor le da algo a la Universidad de Puerto Rico. El dinero que usted va a gastar en un boleto de Beauty and the Beast tiene dos fuentes. Si adopta un niño, es para que un niño que está en un lugar sustituto pueda ir, porque de otra manera nadie lo va a invitar. Que por cierto, eran 600 asientos, pero yo me tiré en fe. Porque me dijeron que arriba eran 700. Yo digo, pues vamos para 700. Y María dice, mi padre era 600. Y yo digo, no, no, 600. 700, y en fe los vamos a llenar. Porque hay muchos niños. De hecho, era para una función, porque yo quería que la secretaria, pero no ha podido, la secretaria de la familia en esta vez, no. Porque hay 3.118 niños removidos de sus hogares. Eso nada más es el departamento de la familia. Nosotros estamos tocando los hogares sustitutos. Que eso es otra cosa. Es una vergüenza tantos niños fuera. Esos niños, si yo no los llevo, nadie los va a llevar. Entonces, por eso es que mucho adopte un niño. Y usted tiene que regalar algo en Navidad. Vaya con su familia, apoye esto. Porque todos estos muchachos que están ahí, que están rompiéndose la vida, porque vienen de su trabajo, de su universidad para acá. Y hoy se vayan de 7 a 10 de la noche todos los días. Yo no les doy ni una botella de agua. Yo les regalaré a ellos por cortesía, porque menos que eso, dos entradas, más nada. Y la entrega y el amor que lo hacen. Hay que apoyar esto, hermano, porque todo el mundo se queja de los jóvenes. Pero hay un montón de jóvenes dando la vida. Y claro, esto va a ir para Casa Raquel, que por cierto, llevamos varias semanas en que los menos que están viniendo son 34 mujeres al centro. Son 34 vidas que se salvan. Y PSB adoptó a Casa Raquel. Y si hay 100 pesos, 50 es para allí. Porque Casa Raquel se mantiene con contribución. ¿De dónde yo voy a sacar dinero? Eso es un paso en fe que se dio. Y cuánta gente me dijo a mí que eso era una locura. Yo tengo gente, que si yo les digo quién, ustedes se mueren, que me escribió a mí una carta cuando yo les pedí. Porque uno me ayuda, me dice, Padre Willy, usted con sus locuras. Que por cierto, cuando la abrimos, le escribí una cartita y le dije, lo estoy invitando para que venga a ver mi locura. Y son más catolicones que el Papa. Ahí tienen ustedes. No, porque eso no se puede. Que no se puede. Si la gente ha podido como un punto de deregua, como yo no voy a poder con una casa para rescatar a los no nacidos. ¿Ven? Porque yo hablo aquí con autoridad. Yo no hablo aquí por bobería. Entonces, PSB, yo se lo propuse, lo aceptaron en unanimidad a la Junta. No. PSB adopta a Casa Raquel. Y sigo con el proyecto. Está un poco lectón, pero ya pusimos todos los papeles porque hay que abrir Casa Betania. Nuestros ancianos están muy descuidados. Esos son otros que son un tareco. Y no puede ser. Un país que no aprecia a sus ancianos, un país que no tiene alma. Y no tiene recuerdos. Y lo otro es el oncológico. Aquí tenemos, estamos hablando de cáncer. Todo el mundo no tiene chavos para irse para Cleveland, ni para irse para la Florida, ni para Tampa, ni para las clínicas Mayo. A una gente, a Puerto Rico, lo único que le queda es el oncológico. Y hay que ayudar a esa gente. Son los tres. Cuando usted compre un boleto, usted está tocando esas tres instituciones. Aquí nadie se mete un centavo. Y podemos, ahora estamos pasando, José Fernando va a ser el contable, estamos pasando, y lo tiene al día. Si usted, igual que la parroquia, ¿usted tiene dudas de su dinero? Haga una cita, al día. Porque con María Quiro para la parroquia y con José Fernando, las cosas claras y el chocolate espeso. Así que, que no se dice, hay otra gente, yo lo sé, y no hay problema. Pero la mayoría de las otras cosas son gente que hace esto para su peculia, porque hay que vivir, el artista tiene que comer. Pero aquí todo el mundo es voluntario, vestuarista, maquillista, utilero, actores. Toda esta gente es gratis. Los directores, Idamali, ahora mismo Idamali, es profesora de drama, está montando una obra en el Sagrado Corazón y está vestida. Y quiero que sepan que Idamali está bregando con su mamá que tiene un Alzheimer así. Hoy estaba aquí, la mamá está ahí. Y sacó el tiempo, y sacó el tiempo, porque cuando uno quiere, uno puede. Por eso, yo hablo con la autoridad, ¿y de dónde la saco? De lo que ustedes me dan, de gente aquí que es heroica. Porque tiene las cosas muy claras. Así que, apóyelo. Porque nosotros no tenemos dinero para, yo dependo de que me den un espacio, un noticiero. Yo no tengo dinero, yo no soy este muchacho. Que este muchacho tiene fama. Y yo no tengo fama, yo soy un cura atrevido que me meto en esto, pero este muchacho tiene un anuncio con American Express. Entonces, imagínate, claro, y usted sabe que aquí cría fama y acuéstate a dormir. Y nosotros, aunque hemos hecho producciones muy buenas, pero siempre es un cura con un montón de muchachos al reto entero que se han metido en teatro. Eso es lo que dice la gente. Así que, ayúdenme. Hoy, tenemos el almuerzo y lo tiene una gente que yo quiero mucho y respeto, que son los monaguillos. Esta es la única parroquia en toda la arquidiócesis que tiene monaguillos en misa todos los días. La única parroquia en toda la arquidiócesis. Y quiero decirle, para que quede claro, yo eso nunca se lo pedí a ellos. Eso fue algo de ellos. Ellos se ponen y algunos se han retirado porque no tenían que retirarse de monaguillos, pero estos se han quedado y todos los días ellos se ponen sus... Yo no me meto, yo no voy a las reuniones. Ellos tienen su calendario y ellos se ponen y todo esto y otro aquí. Eso hay que apreciarlo. Hoy tienen el almuerzo. Por eso todos aquí huelen a sofrito. Entonces, y tienen de almuerzo, tienen que hacer un esfuerzo y ofrecer este almuerzo de adviento. Yo sé que a ustedes no les gusta, pero ofrézcalo, ofrézcalo, coman. Que es pernil de cerdo con arroz con andules y guineos en el cabello. Yo sé que a ustedes no les gusta, mucho, pero hagan un esfuerzo. Y tienen también bizcocho con mantecado de postre. Así que pasen por ahí. El almuerzo se está sirviendo en el salón parroquial. Y ahora, dejemos entrar el futuro. Que los niños vengan, que los niños estén. Por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, o tienes que ser un niño, para ir al cielo, al cielo muy rico. Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, o tienes que ser un niño, para ir al cielo. Volvemos a lo mismo, yo voy a ponerlo ahí a la homilía. Lo que hicieron hoy, y quiero que sepan que yo no tengo nada que ver con esto, esto lo hacen ellos exprofesos. Hoy, el trabajo manual que hicieron fue, es como una cajita, y como unas pelotas, como el sextano, y dice arriba, darlo todo, porque Cristo lo ha dado todo. Ahora prepárense. Voluntad, servicio, y talento, Dios y prójimo. Y abajo pone, ayúdame, Señor, a entender hasta dónde tengo que llegar por ti. Quiero ser ofrenda agradable a Dios. ¿Saben cómo se llama esto, no? Reconfirmación de lo que yo dije. Así que si usted alguno cree que esto fue porque a mí me dio la gana decirlo, los niños acaban de dar el testimonio. Y los que tienen niños pequeños, Gladysite y todo demás, estamos tratando de extender la escuelita para que hasta estos niños puedan ir, para que usted, porque no traigan los niños con ustedes y oraran, porque ni ellos pueden ni usted tampoco. No es algo bonito que usted trae, porque eso, y las personas que son maestros, únanse a esta, a este ministerio. Es muy lindo. José, que está por ahí, me dice que los niños que han estado en la escuelita, cuando van a la catequesis, tienen ya algo muy positivo, porque esto se queda, esto se queda. Así que los niños, porque cuando los niños están con usted, no puede, es que los niños son niños, pero pónganlo allí y vengan para acá, ellos van a hacer algo que les va a ayudar y usted va a poder también tiempo para usted poder atender la liturgia, ¿ok? Gracias. Seamos generosos, aunque tengamos poco. Hay otros que están peor que nosotros. Siempre la viuda del evangelio que hemos escuchado hoy será un ejemplo que no hemos de olvidar nunca. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Tenemos gracias a Dios. La oficina parroquial está para las personas que están haciendo, comprando boletos y demás y que aproveche el almuerzo que Dios los bendiga a todos. en la paz Werelde. ¡Vamos! 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 todos los reyes de la tierra Señor Jesús, gracias por la oportunidad de servirte en esta Santa Misa con tu ayuda puedo alabar a mi Padre de los cielos, el fiel de los cielos ayúdame a encontrar siempre gozo en servirte a ti y a nuestra comunidad Gracias por ver el video